Tenemos aquí nuestros ingredientes, cebollín, huevos, zanahoria, pimentón, ajo, papas para acompañar y nuestra pieza principal, la coliflor. Vamos a comenzar retirando la base de nuestra coliflor y vamos a comenzar a desmenuzarlas con nuestras manos o con la ayuda de un cuchillo. Es importante que evitemos los tallos demasiado grandes de esta pieza para que de esta manera no nos encontremos con partes demasiado duras dentro de nuestro budín. Vamos a poner los trozos de nuestra coliflor desmenuzada dentro de una olla con agua fría y con un poco de sal. Luego esta olla la vamos a llevar a cocción por aproximadamente 20 a 30 minutos. Vamos a continuar picando todos los ingredientes que van a formar parte de nuestro sofrito base, el cual será el alma de nuestra preparación ya que albergará todos los sabores de las verduras y las especias que posteriormente vamos a agregar en el sartén. Y mientras termino de cortar mis vegetales, como siempre te dejo invitado a que si te gusta mi contenido y te gustan los videos que comparto, te suscribas a mi canal. Es 100% gratuito y está al alcance de un clic. Simplemente pincha el botón de suscribirte y listo. Dale a la campanita para que te avisen cuando suba contenido nuevo y ya eres parte de la comunidad saicocina. Estamos ya terminando nuestros ingredientes. Picamos el pimentón, nuestro cebollín, rallamos nuestra zanahoria y en este momento estamos cortando muy finito nuestros dos dientes de ajo. Ya nuestros ingredientes están listos y nos vamos al sartén. Agregamos aceite a nuestro sartén y vamos con nuestros vegetales previamente cortados. Integramos todo perfectamente. Recuerda que este paso es muy importante para saborizar nuestro sartén. Vamos a agregar una pizca de sal, pimienta recién molida. Agregamos también tomillo seco para agregarle ese toque herbal. Un favorito de la casa, salsa de ostras perfecta para nuestros vegetales. Vamos a agregar también un toque de ají de color para darle otro poco de personalidad a nuestro plato. Continuamos revolviendo muy bien nuestro sofrito, integrando todos nuestros sabores y nuestras hierbas. Noté que mi sofrito estaba un poco seco, por esto es que le agrego media taza de agua y continúo con la cocción de mis vegetales. Seguimos constantemente revolviendo para asegurar que todos los sabores se fusionen dentro de nuestro sartén. Una vez listo nuestro sofrito, es así como se debe ver. Vamos a apagar el fuego y vamos a reservar para que esté frío al momento de utilizarlo. Para acelerar un poco el proceso de enfriamiento, vamos a retirar de nuestro sartén y vamos a disponer el sofrito, esparciendo muy bien en una bandeja de horno. Una vez que nuestra coliflor esté totalmente cocida, la vamos a poner en un recipiente y vamos a machacar con un machaca papas. Queremos lograr un pseudo puré de coliflor, y digo pseudo puré de coliflor porque no está totalmente molida. Está con una textura un poco más granulada, pero perfecta para lo que nosotros estamos buscando. En otra fuente de horno, vamos a poner nuestro pseudo puré de coliflor y lo vamos a dejar enfriar unos minutos junto a nuestro sofrito. Ahora procedemos a cortar nuestras papas. En esta oportunidad voy a acompañar mi budín con unas papas doradas. Papas que van a ir cortadas de aproximadamente unos 2 a 3 centímetros, y las vamos a sazonar con aceite de oliva, pimienta y sal. Por supuesto, este es el acompañamiento que yo elegí. Tú puedes elegir el que quieras, puede ser arroz, vegetales, etc. Lo bueno que tiene este plato es que puede ser utilizado como plato principal o como plato de acompañamiento. El principal puede perfectamente ser una proteína como pollo, carne, pescado, etc. Le estoy agregando además a mis papas un poco de ajo en polvo, simplemente porque me encanta. Con nuestras manos recién lavadas vamos a juntar nuestras papas con todo el sabor que le agregamos y estas papas maravillosas se van al sartén. El dorado que buscamos es el de las papas que estoy volteando a continuación. Por favor no te fijes en las papas que están al fondo porque claramente se pasaron un poquito, pero eso no quita que estén deliciosas. Ahora vamos a utilizar de 3 a 4 huevos. Yo finalmente en esta preparación utilicé 4 huevos. No te engañes, se muestran 3, pero son 4. Separamos las yemas de las claras y vamos a batir nuestras claras a punto nieve. Este punto se va a lograr una vez que la mezcla de claras se encuentra totalmente firme y rígida, de tal manera que puedes dar vuelta el cuenco en el cual estás realizando esta mezcla y no se cae ni una gota. Una vez que nuestra coliflor y nuestro sofrito están fríos, vamos a mezclar muy bien y vamos a agregar nuestras 4 yemas de huevo. La razón de que las mezclas estén frías es justamente para que el huevo no coagule y no se estropee en nuestra preparación. Es muy importante que dejes enfriar la coliflor y dejes enfriar el sofrito. Finalmente, para terminar nuestra mezcla, vamos a agregar nuestras claras a punto de nieve y cuidadosamente vamos a revolver para no perder todo el aire que incorporamos a nuestras claras mediante un movimiento mecánico constante. Esto va a permitir que nuestra preparación quede más esponjosa y mucho más suave al momento de comer. Vamos a coronar nuestra preparación con una buena capa de queso, el que tú prefieras, tu favorito. Lo pones encima y nos vamos al horno por un espacio de aproximadamente 25 a 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, aquí está nuestro budín de coliflor, perfectamente dorado y listo para llevar a la mesa. Son 8 las porciones que esta vez nos alcanzaron, lo que es perfecto para compartir con familia, amigos o con quien tú quieras. Y finalmente amigos míos, mi parte favorita, vamos al emplatado. Vamos a disponer un trozo de nuestro budín de coliflor, acompañado de nuestras ricas papas doradas, una ensalada de tomate con cebollín y lo que estoy agregando a continuación es un capricho personal, una reducción de aceto balsámico que queda fantástico con esta preparación. Una vez más te agradezco llegar a este punto, si te ha gustado este video dale like, comparte con tus amigos y nos vemos en el siguiente.